Yo voy a empezar porque Paola no le gusta hablar, pero porque Paola es artista plástica y sí la entiendo, es otro lenguaje, es otra manera, pues es el mismo lenguaje, pero es otra manera distinta de plasmar los mismos señalamientos a la vida de la espiritualidad. El arte está unido, de una vez por todas, a la espiritualidad, más allá de esta tierra, por eso los artistas hacemos lo que hacemos, por eso escribimos poesía, gracias Janet, porque ella fue la primera persona que entendió mi libro. Muchas gracias. En el caso de Paola, obviamente, bueno, todo el mundo ama lo que pinta, ¿quién no? Yo no puedo pintar nada. Pero no importa, eso no importa. Lo importante es que la obra de Paola en pintura, como lo mío, es más duro, porque son palabras. La pintura se puede velar, las palabras no. Pero queremos decir lo mismo. Yo siempre he dicho, por eso mi alma gemela y además muchas cosas más, pero estamos unidas desde la sangre, desde la educación. La he admirado profundamente, como lleva su vida. Yo quisiera ser Paola en otra vida. Ya, a lo mejor ya no me va a tocar. Pero, pero, tenerla aquí para mí es un ser de luz, como le dije a su mamá. Y es verdad, tú trajiste un ser de luz, aquí en la tierra. Y bueno, pobre mi madre, ¿quién sabe quién trajo? No, 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 no. No, porque veis. No, que no es tan bien, pero yo no puedo decir nada. Pues al lado de estos que hay un carnavalabra, yo me pude caer. Pero, aunque andan también. Es verdad que es que el mejor es como uno. Es más grande que yo. No, no, somos iguales Bueno A mí me falta el marido Los hijos Es verdad, me faltan muchas cosas Pero Pero eso no importa Eso no importa Mira, mi tía Me dijo, ¿verdad, tía? Me dijo, eso no importa No importa Tú sigue creando Y bueno, me distinto Con los hijos de Isaac De mi hermano, que aquí están Y los hijos de Pancho y de Paola Ni modo Y bueno, pues No sé, si tú quieres hablar Un poco de Julio, ¿cómo fue? A Paola No le gustaba Julio Le daba miedo Me decía, ¿qué es esto? Ay, no, Mara Pero, ¿por qué vas a escribir de él? ¿Por qué se pinta? Y dije, es que no lo has visto bien Y así empezó A la palabra Sí, yo Primero, gracias A todos los que están aquí Y en especial A un señor Que ha sido un gran impulsor De mi obra Y de la cultura De este país Y en el mundo Gracias, Mara Por todo Y de la gente Que se rodea De Memo Y su equipo de vida Es como bendecida En el lado del arte Es muy especial Hacen un cambio Entonces Eso es lo que quería decir Ya dijeron Que a mí no me gusta hablar No No es muy fuerte Qué bueno Que pinta bonito Y pues nada Estos genios Qué terrible O sea Si alguien quiere Trade Este lugar Pero sí Le tengo que hacer justicia A Mara Y a Yanet En que yo no conocía En julio En persona Y yo creo que La mayoría de aquí Tampoco Este Y la verdad Ha sido una delicia Conocerlo poco a poco A través de los dibujos Perdóname A través de las fotografías Y de los videos Que hay de Mara Me iba pasando Cosas que ella tiene privadas De videos Y de fotos Y su voz Es tacañada Se persevera Es una voz Hermosa La de Julio De hecho Cuando le puse a Paola Un video De Julio Me dijo Ah es Memo O sea es tu papá Le dije No es Julio No es Memo Y yo Paola es Julio Wow Hablan idéntico Exacto Este Y cuando Mara me invita A participar de su libro Me doy cuenta De la importancia De esto Porque el número uno Julio Galán Es Julio Galán Es un genio O sea nada más Y ha sido el único Latinoamericano Hablando En París Por ejemplo Se ha ganado 800 millones de premios Lo que tú quieras Es un genio Y además Por la importancia Que es para Mara Julio Galán Entonces dije No pues si me está Invitando a hablar De algo importante Entonces Me dice Hazme los dibujos Que representen Momentos de la vida De Julio Galán Importantes Me dictó Esos momentos Y cuando yo pito A alguien Sea un personaje Intentado por mí O sea un modelo Necesito conocer La esencia De la persona O su personalidad Como es Si no Me sale como Un muñeco No sale real Sale como Un plastificado Entonces Tenía que conocer A Julio Y Lo fui conociendo Como ya dije Poco a poco Y entiendo ahora Por qué la gente Que lo conoció Se obsesionaba Con él Y se enamoraba O te enamorabas O te obsesionabas Lo que tú quieras No hay otro Entonces Sí O sea Si lo conocen Así Y Julio sigue presente Y él Tik Tok Atrás de mis dibujos Lo estuve ensayando Y practicando 800 veces O sea Estos dibujos Que ven Hay muchos dibujos Atrás De ensayos Que se de su mirada Y de los sonidos De su voz Y de todo Ya lo pude sacar bien Entonces Gracias Por invitarme A esto Que nunca pensé ¿Por qué iba a ser tan increíble Conocer a Julio así? Ahora entiendo Por qué Melo Y toda su familia Antecana Y todos Pues creyeron en él Y yo Adotar un hijo Y todo Porque es un genio Es un talento Y es un talento Que va a seguir No porque se murió En forma física Su obra Su obra permanece Para siempre Gracias Muchas gracias De hecho Yo dije Pues yo voy a unir Aquí A todos Dos genios Y dos amigos Y dos queridos míos Paola no se da cuenta Siempre dice Es que es un genio Y yo Pues vete el espejo Y bueno Voy a empezar A No los quiero marear Tanto Porque yo mareo Mucho Con mis lecturas Pues es como Se me dio La manera de hablar La manera de ser Esto es lo que soy Ya me encontré Estoy feliz Porque yo creo que Mi abuela me decía Que veníamos a hacer cosas En la vida Y me decía Cuando era niña Me decía Amara ¿Qué pasa si te salen mal Las cosas? Y yo Un gran Y yo Abuela Que espanto Es que ¿Qué? ¿Qué te está pasando? Nada No, nada Le dije Y yo Ah Pues que siempre Lo hacían Y entonces Me decía Si te salen bien Y yo Ah Pues muchos aplausos Y me decía No Te equivocaste Me sigues Entonces Este Pues yo quise Hacer algo Con la vida Y Quise escribir Y Pues ya Si se queda Después de muerta Pues ya Yo ya no Lo haría ¿Verdad? Pero Pero creo que Mi abuela Me dio Muchas enseñanzas Muy buenas Y bueno Gracias Gracias Este Este libro Contiene Pues en el índice Es muy complejo Real con un genio Pero si Tuvimos que Recortarlo Porque si no Nunca terminas Y además Siempre lo he dicho Este es un Surco Pequeño Que yo le hago Mi amigo Y que creo que No creo Se lo merecía Y estoy muy contenta De poderlo hacer En vida Entonces Hicimos un índice Para no perdernos Tanto En esta vida Tan grande Que fue la de Julio Tan completa Tan extraordinaria Y en el índice Tuvimos tres Tuvimos que Partir El libro En tres secciones Que yo creo Que para Para mí Porque La señora Yannet Como lo dije Fue la primera Que se meten En mi libro Ella me pegó En el talón De Aquiles Este Yo siempre Me excusaba A decir Que Iván De Julio Galán Y el dolor De Julio Galán Y las relaciones De Julio Galán Y la soledad De Julio Galán Y quien saque De Julio Galán Y no es cierto Toda la soledad Todo el dolor Todo lo que van a leer Aquí Soy yo A través De Julio Galán Estas tres partes Lo mencionamos La primera Fue nostalgia Porque fue Un hombre Muy nostálgico Fue un niño Siempre Nunca fue adulto Yo creo que Yo tampoco Yo soy una niña Me gusta jugar Por la vida Si no se me hace Muy aburrido El segundo partado Es el instinto No sé que ya Mi psiquiatra Obviamente me lo dice Es instintivo Es casi animal Es puro La gente Le tiene mucho miedo A eso Y yo Por eso Le aplaudí mucho A Julio Porque Su instinto Animal Era tan puro Y tan certero Y tan Pues fue así Animal Que a mí me fascinaba Esa parte Mucha gente No lo puede hacer Y el último Que para mí Es la parte más importante Del libro Lo titulamos Galarie Porque es lo más importante Porque es cuando Ella Saca su fuerza Y dice Esto es lo que soy Y soy el artista Más importante Y llevo la silla Y soy Bueno Pues bueno Para entender El libro De Julio Que bueno Pues los que Lo compren Gracias Los que no Se van a creer Con ganas Pero si les voy a leer Un pequeño Párrafo En donde yo Creo Que Todo este libro Es este párrafo Y dice así Madre y sus juguetes Julio y sus muñecos Julio Y sus lentes de sol Julio Y sus fragancias Julio Su piel de hombre Y sus pinturas de uñas El negro Su preferido Obam Cuando le invitaba un dedo A la gente que odiaba Julio Y su aroma copal Julio Y su tono de voz Julio Fanático De las telenovelas Mexicanas Y las palomitas De maíz Con mostaza Julio Y sus fiestas Con poca gente El hilo Julio Y sus rituales De enchinarse las pestañas Y ponerse pupilentes Con mirada de tiburón Julio Siempre Julio Apareciéndose Aunque yo no quiera Veo el espejo Frente a mí Y está su mirada Su iris color violeta Viene a verme Así lo veo Así me ve Lo oigo tan claro Como la música Que escuchábamos Y su olor impregna En la sala de mi casa Julio no se va No quiere irse Julio está conmigo Julio en mi ternura Julio en mis amores póstumos Julio en el encierro Deleitándose una tarde Vistiendo de rosas Al Cristo negro crucificado Julio en las madrugadas enteras Y yo con él Julio y su risa Como un trueno Amor relato Bueno pues La señora Yanet Me pido que lea Cuatro poemas mínimo La voz A ver si no se duelen Nosotros no Porque nosotros Si amamos Es que Nosotros Este es un Un poema Lo que quise hacer Con este libro También es importante decirlo Es que Julio Como Paola Julio No escribía O sea Él decía Yo soy un poeta Mentira O sea Escribía muy feo Pero pintaba extraordinario Entonces Lo que yo quise hacer Para no perderlo Porque los duelos Como todos sabemos Son lo más terrible Que puede pasar en una vida O sea Un duelo Es una cosa Inimaginable Este Yo creo que sin Dios Nosotros 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 Seres humanos No No lo podemos Dimensionar Ni siquiera Entonces cuando muere Julio Me deshago el dolor Es una verdad Y dije No yo no lo quiero perder Entonces oye Que mal verdad Porque Fíjate Cuando muere mi abuela Dije Ah no Yo tampoco Yo perdí mi abuela Y entonces Escribí otro libro Y entonces Mis editores Me dicen Oye pues tú Con puros muertos Tú con pura mente Que se te puede Y dije Pues sí Porque a mí me gusta Homenajear La gente que hizo Las cosas bien Y la vida Y primero Con mi abuela Y luego Con mi amigo Con mi abuela Y bueno Lo que hice Fue eso O sea Seguir hablando Con él Como una Como una poseída Porque realmente Fue este Y fue una posesión Muy rara Y pues se acompaña Con las obras De arte Entonces Lo que yo quise hacer Es su obra Y obviamente Julio Pues nunca vamos a saber Qué quería decir Para Julio esto ¿Verdad? Yo tuve que interpretarla A mi forma Y a la única manera Que sé decir Las cosas Les voy a leer Este pequeño Este cuadro Que se llama Mamá contraataca Este viene En la parte De nostalgia Y dice así Mamá Esta tarde Tenía ganas De hablarte Pero no pude Se me cortó La voz Antes de levantar El teléfono ¿Te gustaron Los ojos En mi autorretrato? Tengo pupilas De espejo Puedo ver Directamente Mi mirada Mamá Tú tuviste Mi papá Para protegerte De la vida Yo no tuve Nadie Por eso En esta ocasión Te pido Contraatacar A mis adversarios Te confieso Algo Me había gustado Tener a alguien Que me protegiera Pero al costo De mi libertad Jamás Cuando no puedo Hablar contigo Porque me sale El llanto Veo en mi autorretrato Que conmigo llora Y me armo De valor Para decirte Que a ti Si te quiero Soy tu pollo Mamá Tu niño rojo Bueno Este es otro El nostálgico Este se acompaña Con Claro que si Como no Con el cuadro Que se llama Mara Me lo pinto Es Ponernos Sorpresa Para mi En el año 2000 Y esto fue Lo que saqué Team I love you Are you kidding me Sit down Bueno pues Mara Te sostiene Mi amor Mara Es tuyo Te llega El olor Acrovisiaco De las rosas A punto De descomponerse Yo te sostengo No temas No temas Mi armadura Es de una pieza De porcelana Esafona Llegó del otro lado Del mundo El que construí Para tu fragilidad Recuerda No hay vida No hay vida eterna No hay vida eterna En los objetos Me tendrás Mientras sigas Conmigo Por último Te dejo un frasco Con morfina Para apaciguar Los dolores Más intensos Cuando la muerte Se asome Encontrarás En ella Un consuelo Mara Trata de no Desintegrarte Yo te sostengo Bueno Vamos con un Hi I love you Es que El Realmente El Y ya Tuvemos Unas conversaciones Maravillosas Y el I really Really Love you You have The biggest Heart Luego ya me voy a pasar A la segunda sección Que se llama Instinto Que a todo el mundo Me tiene miedo El distinto Y el sexuario Y algo Así tremendo Yo no Yo no sé Por qué Esa lita es tremenda O sea Pobre mi madre De verdad Pero bueno Entonces voy a leer Esta frase De la segunda parte Del libro Que se llama Instinto Que lo escribió Mi padre Y dice La creación Nace De esa insatisfacción Por la vida De ese vértigo Que puede llevarte Incluso A sentirte culpable De quien tu eres Y ya no se pone Esta frase A mi Yo le tenía Mucho miedo De dejarla Porque Porque ¿Por qué qué? Pues porque escribo ¿Será que estoy Insatisfecha? ¿Será que Me siento culpable? No lo sé Eso es de mi psiquiatra Y bueno Nos vamos Con dos textos De instinto Este me gusta mucho Que es sobre La obra que se llama La obra que se llama La obra que se llama La 720 Dice ¿Sabes una cosa? Soy una fiera Como cuando un gato Tiene hambre Y no pregunta La hora de la cena ¿Sabes otra cosa? Me gusta mucho La luz del atardecer En punto En punto de la 7 Me transformo En los colores Del cielo Y del infierno Las cosas Dejan de aparentar A la 720 Me invade Una gran fuerza Puedo caminar Descalzo Sobre fuego Jugar a ser policía Y ladrón Al mismo tiempo Puedo hacerte daño Si quiero Quiero aclararte Que soy un gorila Indefenso Aunque no lo parezca Mírame de frente ¿Ves que hermosos ojos tengo? Siente de donde viene El vaho Cuando respiro Aquí adentro Hace mucho calor Los gatos Me acompañan Cuando traigo El traje de gorila Puesto Los considero De buena suerte Cuando me siguen Me dicen Ataca Julio Ataca Claro Solo cuando es necesario Como a las fieras De vez en cuando A mi también me da sed De esa que solo Se quita con un whisky ¿Ves como no muerdo? Tomo alcohol Para olvidar Que en el traje Que traigo Puesto Hace un calor Infernal ¿De qué color Se ven mis ojos? No puedo aguantar Mucho aquí adentro ¿Podrías darme un paso Con agua? ¿Piensas que si te acercas Voy a triturarte En pedacitos? Decide Pero que sea rápido Mientras te cuento un cuento Para que veas Que no soy tan fiel Y bueno Y bueno Ya me voy a ver A la última Este A la última parte Que es ganarte Para mi Es el más importante Porque ganar Es la parte Más hermosa Del libro Porque es cuando ya Él decide ser El artista Que fue Y decide ser El primer lugar Del mundo Que lo fue Y lo hizo Y también Fue cuando Pues cuando muere Que no sé por qué Pero yo creo que no sé Qué piensan ustedes Pero desgraciadamente Cuando tienes mucho Y de repente Viene algo así Como Hijo Ahí viene Lo tremendo Este Bueno Pues este Este es De la sección De Galán Voy a leer Me quiero morir Y dice así No quiero morir De Nueva York Aunque transpire Desolación Sigo respirando Porque no quiero Quedarme atrapado En la ciudad Que no vuelve Porque entonces Moriría Me quiero morir Sí Pero no aquí No con la seguridad De que si abro La puerta De mi apartamento De Hell's Kitchen Alguien va a sacar Una pistola Y dispararme No puedo esperar Regresar a mi México Extraño ver Sus colores Mi bandera Y el papel picado Extraño dormir Desobedecí A mis padres Y no terminé Mis años En Canadá Les mentí Tomé el primer vuelo Y salí para Estados Unidos ¿Por qué me quedé En Nueva York? ¿Qué quería comprobar? ¿Que no me gustan Los mil kiwai Que desayuno Todos los días? ¿Quería probar Las drogas? ¿Tener sexo? ¿Que si era bueno Para pintar? La galería De Nila No sé Y la gran ciudad Me comprobaron Que si lo era En el amor Nunca fui tan afortunado Pero tampoco Quería hacerlo En total Fueron 10 años Los que estuve Fuera de México Valió la pena El sacrificio Porque en Nueva York Descubrí De lo que era capaz Me recibieron Con los brazos abiertos Y los cheques en blanco Aquí me di cuenta De mis apegos No resueltos Extrañaba mis raíces Y desde entonces Siempre volvería A mi ciudad Para no tener Distracciones Me quiero morir No gritaré mañana Cuando empiecen A salirme canas Pero no quiero pensar En eso Porque a mis 28 Estoy más vivo Que nunca Lo compruebo Porque el que me asalte Me salgo con la tía Y con la bolsa De los chocolates Que no me gustan Pero que todos los días Me desayuno Me quiero morir Pero porque Aquí soy extranjero Porque no puedo Ir a la casa De mis hermanas Y tampoco puedo Comer elote Con mayonesa Ahora que estoy Jugando al juego Del arte No puedo retratarme Ni quiero Vengo a Nueva York A vivir A plantar los pies En el concreto Y a brillar Como una estrella Si puedo Triunfar Donde estoy Nada podrá Destruirme Me volvamos Un último Y hablar En el nombre Y a Dios Este Me encanta Este se llama Mientras el cielo ríe La tierra llora ¿Entendiste el mensaje Que te dejé? Si muero Tú llorarás Mi ausencia Pero estaré feliz De verte Desde arriba Porque mientras El cielo ríe La tierra llora Cuando me vaya De esta vida terrenal Me tocas música De sansofón Recuerda que la canción Que quiero Le pertenece a Barbieri Su pieza Te acompañará Cuando me llores Que no falten Azares en mi entierro Que caigan de tus brazos Las flores blancas En cascada Que sean tantas Que no puedas Con su peso Y asegúrate De que cada rincón De mi féretro Quede impregnado De su fragancia Que nada Huele a muerto Yo ya no voy a estar Así que no llores Por mí Acuérdate Representamos papeles En la escenografía De la vida Y nadie sabe La verdad De las cosas Solo Dios Así que ¿Qué te preocupa? Lo único Que habrá En mi entierro Será el cuerpo Que por 47 años Me perteneció No te asustes Ni te rebeles Porque aunque no quieras Soy tan mortal Como todos Y al fin Dejaré de sentir Pinté mi funeral Con flores y urnas Joyas y limones Macetas Aromas de azares Cielos Montañas Y unos pinos Para acordarme De la casa Donde nací Ya no quiero ser Parte de este cuento Macabro Estar vivo No es otra cosa Que el infierno Me voy a descansar No escucharé Tu guitarra Ni tus llantos Ni veré Tus lágrimas Caer Este cuadro Es mi homenaje A la música De Gato Don Rivieri Que me acompañó Que me acompañó Cuando me sentía vivo Por su Europa Y por la mía Por el continente En que yo siempre volvería Gracias Aplausos Aplausos Muchas gracias Por venir Y ahí están los libros ¿Eh? Sí ¿Quieres leer algo? Sí Pácil Lo amo ¿Quieres leer algo? No es otra cosa No es otra cosa No es otra cosa Yo no quiero Entrañablemente Y yo no conozco De oro Él me hizo Un gran ensayo Para Julio Valano Mi nombre es De Nueva York Y llegó hoy Así que gracias I love you so much You're a Spanish Aplausos 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 This is for Aplausos 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 So It's in Spanish Aplausos 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 No No So What can we do Okay Alright Do you want me to Read it? Uh No 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 I just don't Okay Let me tell you Something And Okay He He really Is an artist He's a philosopher He really Has these Deepest Thoughts That That I Have never Been able To See In another Human Being We Cried a lot Because of Julio But Then We are In The best Way That We Can be I just I just want to say That Tim Lost a friend Before He Actually Start to Write The essay That He's gonna Read to us So It's very deep And it's Kind of dark So There Thank you Thank you This is going to be in English So I apologize For those Who don't Understand everything And I want to thank you For having me And I really want to thank Amara For doing this book I know that it was a huge journey And to finally come forward And take those emotions And create something beautiful Is what manifestation Is all about This essay is called J The letter J By Kota And it's dedicated to J What is it like To own spiritual foresight Of your end To wonder when it may be the now To know Floating in a cloud Filled serenity Spoiled You may doze into a dream That could define Your consecrated last breath Above this earth A sacred gasp That bursts An internal breathlessness Of the beyond The child anticipating Was it similar To the sea creature Washed ashore Atop the scorched In the sandy creek Clutching for the receded sea Only to breathe in death Upon the arrival Of a lone vulture Maybe it felt like Nothing at all The blood moon Watches over As it skirts To the sky Though too quickly For your sense of calm The time Ticking away Into the past And future void Stuck in a constant present Too frantic To feel its fabled Equilibrium Still A kind gesture Perched on its invisible branch In its faraway Airless home Others suffocate in To eliminate Its underworld Steadily The moon continues Its creep Across the dark horizon Drawn by its flow Imprint after imprint Scorching the sky With its granular sphere Poignant but meek Remnant of our sun's Majestic power All soon gone Its prominence Made trivial By the expanse Of the beyond What is it like to know That no matter how grand You became Men in your family Deemed your desires And manifestations Unconscionable And inappropriate Your so-called Flamboyancy That still remains Nothing more Nor less Than who you were Forced to ponder Over to question Your being For the satisfaction Of a bloodline Too steeped In the antiquated Unresolved foundations Substantiated by the Gilded grunts Of hetero-patriarchy A past of fabricated Oblivion Spilling into the Presence of chokehold And annihilate all Who do not And cannot fit Into their constrained Molds The practice of attrition Good that you With unending conviction Created your reality In all its minutia Intentional or not Your created reality Soon became ours A starkly vivid And more palatable Place to traverse With shedding the turmoil Of your agonies You ignited And empowered The counter-culturalists Not just the scholars And distinguished Of the time But also the fray The gothic And the queer Of Monterey And beyond It is of no surprise That you are received Of an impressive And expansive Cold following That now bridges Many generations Of many cultures And anyway Perhaps it was simply That your father Could not admit That he was the same Unless you were of him Maybe you were Of his prison To which he had Long since lost The key He gave you diamonds They shimmer in the light Some secrets never see You were of your father And of your mother You were a fighter And a creator You didn't bow down To those who proclaimed You can't To expand in your reach Beyond your native borders Into the stigmas Of your explorations Instead You dwelled In the glory And morbidity Of it all It seems The architect Bowed before The artist A self-curated Master designer Who constructed The reality Where you planted feet It is you Who made history With the actions Derived from Your rebelliousness Against all That was blindly Mediocre Did you embrace Death after Your mother passed Did your interest In the artifacts Of this earth And the agony Of her beauty Fade When yearning To be with her Perhaps The love Of your mom Was stronger Than that Of your narcissism Remember They called you A narcissist You Who were unafraid To express Your self-image In constant Metamorphosis Of the grandiose And vulnerable As the foundation Of your impressively Exquisite And large body At work Crazy right? Maybe The chaos That grappled Your mind Fell into order That slipped away It doesn't matter We are not here To criticize Nor condemn A greatness We embrace And grow with If there is no Julio There is no Galán In the same way If there is no Jesus No I am Cristo What is it like To be Hoda? Jesus Is a Hoda Did you scoff Or laugh When your depiction Of his last supper Was mulled over Noting Your lack of hunger The letter J Is pronounced Kota In the native language That reared you Replace the A With an O Kota becomes The joke The jeer Of abnormality And sketchiness By the fearful Few Who infest the masses And demand it To be so To the masses Of think of play So many to choose from Let's see here Many to choose from Yet always Long without intermission So as not to break The flow Of imposed And practiced Generational customs Of normality Over time A grass made Especially real In the land Of machismo Kota Historically developed As an articulation Of la letra di A recreation A reinvention To expand the power Of thought And expression Kota is for Julio And you are a master Reinvention Both spontaneous And contemplative From transforming The complete dynamic Of your many beloved Adornments To the perceived Gender Of your most esteemed Dog To the vast Intricate depths Of your own Inner being You place yourself And your creations On display For us to revere And cherish Scorn and bow Identify with Submit to And recoil from Yet no matter How you And it was received A memory festered You A spirited Ever powerful In life And in depth In truest form Provoker Or provocateur Koto means queer To be queer Is not to be provocative Nor is it to be Perverse Nor perverted That is folklore To be queer Is to be an individual In authentic form Of oneself That is to be queer To be queer Is to be an individual We are all individuals We are all queer So long as we are Authentic To ourselves As J stems from I Drawing based on Y We fall into the realm Of mysticism of self When we ask Kien soy yo? To then ponder Kien yo soy yo? The answer to the former The absolute question Of his path To find one is But God Is simply I am Yo soy Kota is Julio Y Julio S J is Julio And Julio is A forbidden fruit That is too appealing Too peculiar Not to savor the splendor Of its exotic flavor Its erotic juices And to behold Its tender form That from first taste Soon ceases all But its memory The last bite Tossed to the ground For insects To feed and fortify Their calling Is with Are you the fallen angel? He did dress up as one As many In your persona The stories and images Of the ever-changing Reflection of yourself And his frown That we call The role of J Is contained All around me Is your presence Your image Infused In all its shape-shifted Contortions On canvas And paper And ceramic And all us You manifested For those to covet And reflect upon To trade And dispose of To present To horror You peer in A warrior Observing all That exists And could exist With a devout Attention Fraught With simultaneous Abhorrence And admiration Maybe that's a lie We can laugh about Together Playing dress up On Pluto When I die Julio You are an obsession As lucky ones Understand to be real Since obsession Needs a possession Does J Possess the possessor Julio That is so long As we take care Not to discard The gifts you gave us After all Who is the grateful One in this relationship Our love for you Shall never fade Into the pale gray Of the forgotten J I could not hear you I play the game With all those Who attend I am the willing Participant You are unsure Though I entice you I serve the aura Of life In empty chalice You so boldly hold Despite the bewilderment That robs you Of your time With a confidence Unsure of itself To participate In this sacred affair Carious of the game You are the pawn And you are the knight Whose loyalty To compete for Is not in the roles The serenity of the Ruined fire Scored by the Spastic calm Of flying in embers Popping in the turbulent sea Is soon swallowed By the dissipating smoke Jay I play your favorite music Burn the sense That embodied you And sit close To recount The many images Of the past All to give you A goodbye To your restlessness The memories That transpire On our clock The one I painted For you The one with no hands Ashes on my palms The scars of fingerprints Washed away Forever etched On the corridors Of my soul You run with Your fellow night walkers And faithfully protect All those That wish to feel I open the gates Of paradise To flood away Your tears In our paradise There is always Time for tea Memento Mori Applause 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 Thank you so much Okay Applause 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 Applause